Los ojos absorben luces o interpretan sombras. Un tipo que escucha historias busca el sentido de una experiencia. Una historia es el mecanismo inverso del olvido, y el olvido es el vacío. El periodismo es un oficio que puede ser angustiante, pero ilumina lo que estaba oscuro. El periodismo es el que se usa hoy. Encontramos una casa abandonada, pacífica y oscura. Parecía deshabitada, o mejor dicho, inhabitable. Pero no. Jesús Nievas pasa los días en esa casa sin luces, sin gas, sin comodidades, salvo un colchón sin cama y los restos de fuegos viejos. Tanto fuego tuvo que ser alguna especie de infierno. En la cara de Jesús marchan en paralelo su edad biológica y una edad congelada. En el fondo de los ojos de Jesús vibran unos rayos que vienen de su cabeza, una energía descontrolada que lo tortura hace muchos años. La habitación de la mía, este es mi viejo, donde tenían dos hermanos y mi viejo. La habitación de allá, este que da la calle, la única habitación, no es muy grande, pero cama de una plaza y media, dos, el living, el, bueno, el comedor, el, sí, el living, comedor. Sí, ¿y qué lugar de la casa, dónde dormías vos antes? Acá, acá estaba la cuna y, bueno. ¿Acá dormías vos, José? Sí, he tenido tiempo, dos, tres años en el tapiz, dos, tres años en el tapiz. Así que es la casa de tus viejos. Sí. Tiene más o menos 45 años en la casa. ¿Y vos siempre viviste en la casa? Sí, yo siempre viví en la casa. O sea que yo, a mí, yo tengo 50 casi y me estuvo a parar de mi madre. Mi padre falleció de 56 años y, bueno, mi madre, ya estuve hasta los 80. O sea, bueno, disfruté de mi madre, viste, o sea, como me faltaba tanto mi viejo, se mezcló en una cosa que yo decía, vivía para disfrutar de mi madre, viste, porque me faltaba todo. Tenía amigos, me faltaban cosas y, bueno. ¿Tus hermanos vivían para que sí? Mis hermanos viven cerca, sí, no tengo una relación positiva, pero ellos ven la vida como como la veía, realmente muy vieja, pero mi vieja, o sea, se lo merecía porque ella es de otra época. Si vos sacás cuenta, decís, del año 21, 20, 15, a los 80, hay, la generación, o sea, antes, mis abuelos, por ejemplo, venían en carbón. Mi viejo era el pleo de cocheo y mi madre era costureña. Alleraba dobladillo, hacía vestido para mujeres, reparchaba, cosas que se hacían antes. No, no sé si ustedes, si les gusta, qué sé yo. De poco, y tranquilo, vamos a ustedes, llegué. Toma, Loli. Esto va a agarrar de culo. No, vamos a comer una salada. Vale, lo vas a llevar. No se acomodadita Me quito bien María, me quito bien Prendo Ahora voy a usar Son finitos los tranguitos Ve Bueno, me voy a buscar la parrilla ¿Te lo dejo Jesús? Sí, 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 amigo ¿Estás experto en juego? Sí, somos facultativos ¿Quién es Jesús Nievas después de todo? Sea quien sea, existen muchas sombras en su vida Y es evidente que en su mente quedan los escombros de un derrumbe Esos escombros vienen de muros frágiles Y la fragilidad persiste aún después de la demolición Él lo cuenta Pero además Uno lo deduce Por lo que Jesús me dice Adivino enlaces neuronales enredados Como cables en los postes de una esquina Así y todo De a rato sus respuestas Me parecen más lúcidas que mis preguntas ¿Acá dormís Jesús? Sí, ahora ¿Vos transabas nada más? Sí Es fresco, ¿no? Hola Sí Se calentó un poco con mi chapa Acá sí Acá sí Y ahí hace el fuego también Sí Me siento yo a veces prendo fuego ahí adentro de casa Y me acuerdo que yo a la vieja de acá al lado me llamaba Para que le prendiera el perno acá, que la imprende está bien Y si, quemaba la madera pero tenía calor, viste Si no tenía No tenía con que calentarme, viste Había pasado de invierno así Que se venían los tormentos Tres días nublados Y lo único que tenía era con la hoguera, viste Joder, con el fuego Levantarme con una maderita, un cartón Quemar y quemar El fuego Y ahora lo pienso porque tengo la casa tan tisnada, viste Que se yo Lo elevo al karate, por ejemplo Así como decir, entiendo el viento La posición del sol con las tormentas, viste O sea, lo que es la naturaleza En la casa no tenés nada, te despojaste de todo Me despojé, sí Me molestaba porque todo me lo traducía a mis padres, viste Y aparte por negligencia de uno, viste Así también lo vendí por Le compré unos buenos zapatillos, sacos No tenés electricidad, no tenés nada Nada, no ¿Y no querés tenerlo? No, no quiero No, es un cambio de vida nada más Yo en vez de costarme los once o las dos de la mañana Me acuesto los ocho No es normal Para mí sí, viste Me gusta bien Mirá, cuando tenía las comodidades Ya he exagerado Le ponés ley exagerada Le quería Y a veces Vives con tu madre, con tus hermanos Con problemas Y solo, viste, así Bueno No es tampoco decir Me conformo Yo no quiero pasar el mismo día de ayer Pues fue un día pesado Terminé No sé Guermiendo Destapado, viste Nervioso No sé Qué fue lo que Jesús Nievas no le tiene miedo al fuego Porque hace muchos años que juega con fuego Lo manipuló tantas veces Que sabe cómo y cuánto quema A lo mejor Jesús piensa Que la esencia de las cosas No es más que humo Y que solo ardiendo Se libera de su encierro en la materia La libertad también es un ardor Que tarde o temprano Consumen llamas a un humano Y al mundo que lo rodea Lo mismo que la locura Ahí estaba el amigo Está hablando long Sí, ya está Qué grande el asado Que incorporamos, no? ¿Vos? Volvió al Al terreno Al terreno Al terreno Al terreno Y me dijo No, no, no 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 Es el que tenía Porque la gente ¿Vos estudiaste medicina? Si Estudié tres años medicina Este tercer año Prácticamente era un paramédico Así, viste logré nada más que eso, viste, y bueno. ¿Dónde estudiabas? ¿En Córdoba? En Córdoba, sí. ¿Y cómo fueron esos años? Lindo, lindo, porque llegué a... después de los vagos que era, a sentir que estaba en el grupo. Fue un año difícil, viste, porque un año, dos, tres, que estaba el Fonsi, viste. Y bueno, el gobierno le exigía pagos continuamente. Entramos 5.000, que dicen que llegaban a recibirse 50 personas. Yo en ese tiempo tenía 20 años. ¿Y cómo te pudiste aguantar en Córdoba económicamente? ¿Cómo te pudiste bancar? Sí, porque acá en la casa mi madre tenía estudiantes también, viste, en la Facultad de acá, de Mercedes, y me mandaron a girar mi dinero, venía yo. ¿Te pudieron bancar? ¿Te pudo bancar? Sí, sí, tenía un departamento con un amigo de acá, de Mercedes, donde vivió cómodo, viste, tenía ganas de estudiar, de hacer un poco de cultura para uno, viste, agarrar el hábito de la lectura, lo que era paz para mí, viste. Me informaba, viste, estaba al tanto. ¿Y ahora no te informás nunca? Sí, tengo una llave. Si ando jodiendo con la llave, escucho mucho música, me informo de política, y las cosas de la policía. ¿Los policiales? Y sí, los crímenes, las cosas que pasan hoy en día. Hoy en día andás en la calle a las 5 de la tarde y ves, lo bueno que ves es patota. A veces era miedo fantasioso, porque las patotas dan miedo. Pero vos, si no te atacan... No pasa nada. No pasa nada. Un sol negro ilumina por dentro la casa de Jesús, que vista a cualquier hora parece habitada por una noche invariable. Las paredes están teñidas por el humo, los años y el vacío. Pero estoy seguro de que la verdadera oscuridad en su vida ha sido mucho más oscura. A los 21 ya estaba en cama. Me nació la enfermedad de psicofrenia, por bajones y depresión. Falta de estados anímicos. Que es uno valiente, me dice. Que hay hueco, viste. Muchos momentos que uno estaba para pensar mal. Por ahí pasaba la vida, la locura, en total y te sentas y estás bien. La esquizofrenia es una cosa que te perturba. No te deja hablar, mirar, absorber, ¿entendés? Yo agarré un bajón grande con una pareja, aprendí cosas que me daban miedo, más que todo. Y terminó mal por los miedos, por los celos y cosas. Y bueno, yo sentía, por decirte, cosas deshonestas. O sea, mi cabeza me mandaba a violar a una chica si la veía, a matar, a asesinar y a... Tenías ese impulso. Sí, exactamente. Y lo frenabas. Es una cosa, eso. Me quedaba quieto y cada vez más tieso y cada vez más pastilla. Es como, es una bomba. Estalla con el frío, estalla con el calor. Nunca sabés cuando llegue el coso que metiste la pata. Te fuiste de boca, te caíste. Cuando estoy abatido, cansado, mi cabeza es un laberinto oscuro en el que una serie corta de relámpagos me muestra pasillos que no van a ninguna parte. Me pregunto si a Jesús le pasa lo mismo a veces, o si las tormentas son mucho peores en su mente. Y si son peores, me pregunto cuánto más grave pueden ser la confusión, la oscuridad y el miedo. Como no he tenido salvación, pensaba que tal vez llegar a lo más hondo, para pasar a otra vida ya lenta, ¿viste? Porque yo me intenté suicidar y por allí leí un vídeo, me corté y bueno, es doloroso. ¿Y dónde te quisiste matar en Córdoba? No me acuerdo, en una clínica de Ciudad de Cuarto. Yo en la clínica de Ciudad de Cuarto estuve hace 20 años. Y yo ya sé en hace 5 que estoy... Ah, estuviste internado mucho tiempo. Sin tomar medicamentos, luchando, ¿viste? Porque me ha llevado otras veces al psiquiatra, para ver si realmente estoy curado, esas cosas, ¿viste? Seguirme medicando. Me cotaría, ¿viste? Y de un día para el otro, se me pasó, ¿viste? Me tranquilicé, ¿viste? Así que antes era todo ese empuje así, ¿a qué me voy a llevar? Si yo soy un ansioso, quiero todo. Ahora no. Pero yo sería la base de la depresión, era que yo me sentía fracasado. ¿Por qué te sentías fracasado? Sí, sí, porque sentía que tenía que pasar... Porque pensaba en la muerte, por ejemplo. La muerte de mi viejo, de mi mamá. Y qué iba a hacer yo estando solo, si mis hermanos apenas podían luchar y cosas así, ¿viste? Ahora estoy haciendo un poco de proceso, ¿no? Mental, así, ¿viste? Porque mucho es que si vos tenés una buena infancia, te sentís feliz, viste. ¿Vos dirías que tu infancia fue feliz, digamos? Sí, sí, sí. Contañé, así, ¿viste? Siempre recuerdo todos los quilombos. Como, ah, pinzas en el suelo, bicicleta desarmada, cosas así, ¿no? Con esos chicos no pensaba, pero faltaba, por ejemplo, cosas ricas. ¿Lo que sería? Por ahí te tiraba, el kiosk, te cobró el chocolate, el soufflé. Ahora necesitas, hay que tener una buena mano, viste, así, te estrecho. Y vos sentás cosas afectuosas. Seguís resolviendo los problemas, ¿no? ¿Vos te sentís solo, Jesús? No, no, porque yo camino, me voy al centro y ahí me toco conmigo. Yo estoy en una mesa aparte de la tuya y escucho lo que estás hablando vos, por ejemplo. Si hay onda, me siento bien, punto, viste, me siento cobro en la cafetería. Todas las pusiste, Loli. No te quedaste con nada. No llevas un chorizo ahí en el bolsillo. Que en la vecindad se pongo envidiosa. Se ve que quiere, quiere que lo hagan. Yo me voy a llevar un chorizo ahí en la mesa. Que yo con el viento, así. Y ahí, 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 ahí. Está buf, justo ahí yo había un pedo. ¿Vos crees que ahora estás mucho más recuperado? No, que se cortó la enfermedad, una cosa así, pasé a otra cosa. Cambié para sentirme normal, como a veces me comparo, viste, tanto de compartir de cualquier manera con gente que está normal para chocar o enfrentarme a ver si... Por ahí yo creo que estoy todo hecho un nuevo hombre y me siento bien, porque empezar a eso, viste, a vivir la vida es como comúnmente se dice. Si voy a hacer algo, si tengo alguna expectativa, estoy con eso, viste. ¿Y ahora te imaginás así con una familia? Sí, sí, que me ayuden, que yo los pueda ayudar, que... Que tengamos paz, digamos, trabajo, salud... Siempre transitamos un camino, como hombre, como mujer, la mujer, la mujer, el hijo, el hijo... Compartir, vivir la vida sanamente, loco, yo sé que a vos también te pasa porque no es fácil. Nunca es fácil. Nunca es fácil. Nunca es fácil. La mente puede barrer los pensamientos, como un río crecido arrastra las ramas y las piedras. Pudo ser que para Jesús el mundo fuera demasiado cruel, lleno de fealdad y miseria. Pudo ser que no le quedaran esperanzas, hasta ahora, o al menos eso es lo que dice. ¿La locura será una caverna negra que crece en la mente y avanza sobre el cuerpo? Si es así, siempre habrá alguien capaz de encender un fuego y mostrarnos por donde va la salida. La locura será una caverna negra. ¡A la locura será una caverna negra que crece en la mente y avanza sobre el cuerpo! ¡A la locura será una caverna negra que crece en la mente y avanza sobre el cuerpo! ¡A la locura será una caverna negra que crece en la mente y avanza sobre el cuerpo! ¡A la locura será una caverna negra que crece en la mente y avanza sobre el cuerpo! ¡A la locura será una caverna negra que crece en la mente y avanza sobre el cuerpo! ¡A la locura será una caverna negra que crece en la mente y avanza sobre el cuerpo!